El río 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 ¿Cómo te fue en San Luis? Porque antes de venir a Cosquín ¿Fuiste por una mini gira por San Luis? Sí, por suerte Estuve En enero Se armó ahí Como una girita Con Como bien decías vos Con el proyecto personal Con música Que a mí me gusta tocar Todo folclore Pero bueno A mi manera Y estuve en río Tercero Y de ahí nos fuimos Hicimos San Luis Villa Mercedes Merlo Santa Rosa Y con Lara Y nos fue realmente Muy contentos Porque en todos los lugares Las localidades se habían Como agotados Si bien los lugares son Para poca gente Nos fue re bien O sea El sábado estábamos en Merlo Y sin querer había quedado gente afuera Porque ya se habían agotado Las sillas Los espacios Es triste por un lado Es decir Amigos que quedan afuera Con el tema de la reserva Pero por otro lado Contento porque Volver al ruedo Como quien dice Y de esa manera Es como que a uno Lo incentiva mucho más ¿Cuántos años te le di yo hoy? Veinticinco Veinticinco años Y empezaste a los Y yo Empecé a tocar la guitarra A los diez A cantar Empecé como a los cinco Años con el bombo Y a los trece años Ya empecé a tocar con una banda Que los pibes tenían En esa época Como veintisiete años Con él Y yo tenía tres Una banda de río tercero Que se llama Terrenal Y a los diecisiete Empiezo a tocar con la callejera ¿Vos te acuerdas de cuál Es la primera que sacaste vos? Pero vos Para vos Sí Y yo tenía un profe Bueno Hay como pasos obligados En realidad No sé si me acuerdo bien El tema Pero había una samba Que se llama samba de carpintero Mi familia Mi abuelo y mi viejo Son carpinteros Y bueno Y así sacaba esa samba Me hicieron sacar esa samba Así como obligado Obligadamente Paso obligado Era por ahí Pero después Era un fanático Del chaqueño para el vecino Y toda esa cuestión Pero hay un tema Que a mí me encantaba Escucharlo Por mi abuela Y siempre me lo pedía Que se llama Puentecito de mi río Es un vals Sí Y bueno Yo hoy en día hago mi versión Y te lo voy a regalar un pedacito ¿Me regalás un pedacito? Dale Puentecito del río Que pasa Hacia el valle del fresco verdón Cuántas veces salir a su casa A buscar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente Viejo puente De piedra entre las flores De mil selvas Y sierras del chañar Ya no estás Como entonces sobre el río Que mil noches platearan Las lunas al pasar Yo roto el puente Ya no podré llegar Con mil versos Mi copla Y mi canción Hacia el valle Donde vive la más bella La dulce paisanita Que adora El corazón Que grande Que grande Hermoso Que grande Hermoso vals Hermoso Y tu abuela, Chocha Chocha, Chocha Bueno, tengo una particularidad ahí con mi abuela Mi abuela nunca me vio tocar en un escenario Eh 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 Como Profesional si se quiere Ah Nunca me vio en Cosquillo Nunca me vio en Jesús María De hecho nunca Ella falleció Cuando yo tenía 15 años 14 años Y sin querer Estaba ahí arrancando Ella fue la que a mí me motivó O sea Eh La que tenía todos los cassettes en la pieza De folclore Y yo iba Tac, tac Tenía 7, 8 años Y ponía los cassettes Y escuchaba folclore Salía del colegio y escuchaba folclore Volvía y escuchaba folclore Fue la que me regaló el bombo Pues mi abuela me regaló la guitarra Pero Eh Sin querer Esa canción cuando la toco así Es como que Te acaricia Algo del más allá, no? Así que Es una alegría para mí Que se acaricia Que se acaricia Que se acaricia Esa canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas sean siempre para hablar. Cuando los jardines se nos pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés te voy a buscar y dejamos los caminos libres de un verano. Y si vos querés te voy a buscar. Pido tu sonrisa más alegre para mí y que tus miradas se disuelvan de este amor. Cuando los almendros se nos pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés te voy a buscar para que los días se nos pasen sin pensar. Y si vos querés te voy a buscar. Y si vos querés te voy a buscar. Para que los días se nos pasen sin pensar. Y si vos querés te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Muchísimas gracias. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Yo voy a ir subiendo y bajando, mezclando, no vengo con un orden armado sino de que conversemos Y lo que va saliendo vos me lo vas contestando si querés y si no cambiamos de pregunta porque las cosas son así, la vida es así El que me dice a mí que no tiene un sueño, yo no se lo creo, todos tenemos un sueño Y relacionado a lo musical, vos quizás con la callejera tuviste la suerte de subir a los mejores lugares Pero el sueño es que Guille Vignolo en este papel que está jugando hoy también pueda subir a todos esos lugares Sí, sí, creo que el sueño principal para mí es poder viajar con la música, llegar a esos rincones que a veces son impensados Me pasa con los videos que grabo y toda esa cuestión, gente que por ahí dice, che yo escuché tu música Y yo decís, wow, qué bueno, y de a poco uno va cumpliendo, yo estoy viviendo un sueño para mí Como que no tengo, soy feliz de lo que hago, feliz de este momento, de que ustedes estén acá, compartamos, que me escuchen y que presten su tiempo O sea, esto para mí es una realidad, el sueño es real para mí Si bien el anhelo de uno es decir, che, qué bueno que estaría Pero yo creo que eso se va haciendo de a poco Así como me sorprendió la vida con la callejera y un día estaba arriba del escenario de Cosquín O sea, tranquilamente yo ya podría estar conforme Pero es como que uno se va alimentando de esos sueños, ¿no? La callejera es parte de una familia también, Diego, porque empezaron a los 17 años Ni hablar, o sea, yo con el Chaco, el Ariel, el Profu, bueno que ya no están más Pero todos los muchachos con los que yo arranqué a tocar Los considero como pilares fundamentales de mi carrera, de mi personalidad humana Porque salir a viajar con un pibe de 17 años por todo el país Era una responsabilidad para ellos y para mí también era tener una conducta que O sea, sos un pibe, sos un joven, un adolescente que está Y ellos me han enseñado un montón de cosas Ni hablar de la parte artística musical, que eso fue lo que a mí me potenció al 100 O sea, y me, no solamente eso, sino como que me Me puso a prueba, ¿no? Es decir, che loco, me exigía mucho la banda, o sea Me exigía, y por ahí dije, no, no estoy al nivel Que no quería saber más nada Y era el motivo, el motor para levantarme todos los días A ponerme a tocar, viste Así que, pero el anhelo personal, ojalá y la vida me regale poder pisar Algunos de esos escenarios, ¿no? Con mi nombre, con mi música, con mi mensaje Que es lo más importante Pero bueno, no soy un ansioso de nada Yo creo que cada cosa viene a su tiempo Y las cosas se deben hacer con amor y con mucho trabajo O sea, así que bueno Y ese, yo soy un poco, este, jugando a lo localista, ¿no? Digo, cada festival es importante Por lo menos para su lugar Cada escenario es distinto Pero me contás, en lo personal, ¿qué es Cosquín? Tú, Cosquín es era Ayer escuchaba a alguien Que decía ayer o antes de ayer Cosquín es eso Yo era el, con mi abuela Sentábamos en el patio, así Sacábamos el tele por la ventana Y yo me fascinaba Me volvía loco Y digo, y ahí ya empezaba a soñar, ¿no? Qué hermoso es estar ahí Después, venir a los 11 años con mi familia Parar en el camping Y ahí, con la cara detrás de la reja Viendo el grito del inicio Hasta los fuertes oficiales Y como que la ilusión iba creciendo mucho más Y después, bueno, se da la posibilidad de subir Con los chicos de la callejera Y era una emoción enorme ¿Es cierto lo del mito del escenario? ¿Qué vibra? No, la agreganta, loco ¿Sí? Yo no podía cantar Yo tenía que hacer coro en esa época No Estaba en la parte de atrás Laburaba mucho con primera guitarra Y toda esa historia Y no, no lo podía creer Es una Es un monstruo para mí Es un monstruo hermoso O sea Primero que es un sueño eche realidad Como decíamos recién Pero después Es Sensaciones únicas Desde que subís Hasta que bajás Que gira el plato Cuando volvés Los abrazos con los pibes Son únicos Y que no pasa en todos los escenarios No es que vos te bajás En el escenario de tal lugar Por mal que haya Treinta mil personas No te bajás Con esa emoción Esa energía Tiene una energía hermosa Porque Creo que el espectáculo Se lo da también El marco del público ¿No? Que acompaña todo eso Y Y la ilusión Como hablamos recién Porque es el escenario Que yo veía Cuando tenía Ocho años en mi casa Comiendo a la noche Con mi abuela Con mi viejo ¿Viste? Creo que eso le da Un sentido A este festival Que lo hace tan propio Claro Yo lo que veo también Es el enamoramiento Que uno va teniendo A lo largo del tiempo Que vos arrancaste A los ocho Viéndolo en tu casa A los once Viniste con tu familia A un camping Y hoy venís siendo Papá de dos A un camping Y seguís viendo Cosquín Interrumpidamente Desde que yo vine La primera vez No dejé de venir a Cosquín Y siempre Creo que El hecho de ir A volver A Río Tercero Che loco Y el año que viene Vengan conmigo Pibes que nada que ver De mi edad Que a lo mejor Están en otra movida Y acarrearlos ¿Viste? Porque así loco Tienen que conocer esto Y viene y se vuelven locos Y el año que viene Dice che vamos de nuevo Porque se arma Más allá del festival El folclore de las calles Del folclore De la tradición De los De los balnearios De la gente Con el aire Que viene la gente Cosquín es hermosa O sea No va a todos los lugares De vacacionar Porque Con esa energía Con esa predisposición De escuchar música O sea Más música nuestra Más nuestra Que esto Así que para mí Es hermoso Cosquín es O sea Creo que es un lugar Que donde nunca Dejaría de volver Cuando los primeros Rayitos de sol Desayunen el verde Del cipresal Adiós esta zamba Suave, suave Murmullo del arroyo Y del manantial Adiós esta zamba Suave, suave Suave, suave Murmullo del arroyo Y del manantial Cuando cante la yuca Y la yoica también Todo será zamba Samba natural Murmullo citriños Suave, suave Suave, suave Y todo el paisaje También cantará Murmullo citrino Suave, suave Y todo el paisaje También cantará Zambita madrugadora Llegas con la aurora A hundirte en el sol Volverás mañana Suave, suave Suave, suave Y otra vez tendremos Un canto de amor Volverás mañana Suave, suave Y otra vez tendremos Un canto de amor Si a lo lejos se escucha Algún retumbar Seguro es un bombo Golpear y golpear Ese es un repique Grave, grave Que ha de acompañarte Zamba natural Ese es un repique Grave, grave Que ha de acompañarte Zamba natural Si la brisa al monte Quiere acariciar Rosar de la rama Música será Melodías del monte Leve, leve Y todo será zamba Zamba natural Melodías del monte Leve, leve Y todo será zamba Zamba natural Zambita madrugadora Llegas con la aurora A hundirte en el sol Volverás mañana Suave, suave Y otra vez tendremos Un canto de amor Volverás mañana Suave, suave Y otra vez tendremos Un canto de amor Un canto de amor Antes de ir a lo nuevo Y a lo que estamos presentando A lo largo del programa Y vender Que yo digo que vender Para mi es la parte más importante De esto que es vender tu música Vender donde te encuentran Y demás ¿Sabes qué quiero que me regales? Un pedacito Esa que te gusta a vos No, no No, no No del disco nuevo Sino la que tocas en tu casa Cuando estás solo Y decís Tengo ganas de tocar un ratito A mí me gusta esta canción Esta es la que hago De una Bueno, hay un montón Pero vamos Te voy a regalar una Hay una Esta se llama Coplitas del querendón Yo la aprendí hace mucho Es de un autor Que se llama Mario Díaz Y bueno, dice así Verde rama de esperanza Dulce puerta del infierno Me hace querer algún día Si ya no me estás queriendo Me hace querer algún día Si ya no me estás queriendo Como dicen que de antojo Nadie se pierde en la vida Aquí hay un alma penando Rezenle un ave María Te quiero de aquí a la luna De aquí a la luna Te quiero Y más allá no te adoro Porque me salgo del cielo Y más allá no te adoro Y más allá no te adoro Porque me salgo del cielo Bueno, dice Bueno, dice contame un poco Lo que se viene Lo que se viene Y lo que estamos presentando hoy también ¿No? Si Antes que me digas Me volví fanático Me encanta Zamba Natural Me pareció una idea fabulosa Bueno Sí Zamba Natural Es una Zamba Bueno Que vos ya sabés Pero la hemos grabado En finales de diciembre Del año Del 2020 Y Es una Zamba hermosa De un autor De Bariloche Que se llama Abelardo Poigén Es una Zamba vieja ¿No? Es una Zamba Así que media carpera Pero del sur Y bueno Yo Puse mi tinte ahí Medio Particular Mucho más tranqui Como más arrastrado Otra energía ¿No? Pero en Tinte a merecer La La propia Composición ¿No? De la Zamba Que es hermosa Y bueno Están todos invitados A escucharla Por Por YouTube Está en Mi canal Guille Vignolo Mi Instagram también Guille Vignolo Facebook Ahí subo muchas cosas A veces inéditas Cosas que Me dan ganas de subir Para que escuchen Cosas que Subo Para sentirme Bien Yo La idea Es compartir Siempre digo que La idea es compartir Música Y este año Tenemos muchas Muchas expectativas Más allá de lo que Se pueda venir O lo que nos ha dejado El año pasado Creo que la expectativa Mía es Poder viajar Con mi guitarra Con mi bandoneón Con mi grupo De trabajo Que es un grupo De amigos Que me acompañan Y son súper profesionales En lo que hacen Con los cuales Yo me siento Como O sea Contenido ¿No? Así que La idea es viajar Poder recorrer Esos pequeños lugares Donde yo he viajado Con la callejera Donde he viajado Ya solo Y poder llevar Mi música Esta propuesta Que son canciones Canciones Algunas propias Canciones De colegas De amigos Y canciones Que conocemos todos ¿No? Que a mi me encanta El folclore Como Como el folclore Más O sea Bien dicho Como El que es de todos ¿No? El que se sabe La sabemos todos Esa cuestión ¿No? Pero bueno Así que esa es Es la expectativa Para este año Poder viajar Ojalá que 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 el año Nos dé la posibilidad De poder Volver a tocar Con la callejera Y viajar Con los muchachos Para Bueno Para encontrarnos De nuevo con ellos Y con todo el público Que espera la banda También Entonces le pido A la gente Del canal 33 De aire de Cosquín Al canal 2 Punilla Visión Al canal 61 Tantirama Cable de las sierras A la gente De www.radioapacheta.com.ar Desde Villa de Lina Buenos Aires A la gente 89.5 Radio El Faro Y obviamente A nuestro canal De Youtube De Facebook Que no se calle El cantor Que Acompañemos Como siempre decimos Nosotros somos Simplemente El nexo Para tratar De llevar la música Al mundo Tenemos Multiplataforma Por todos lados El tiempo que uno En la vida En la vida misma Soy de esos tipos Que me gusta Que me pechen Y me digan Dale Pablo A jugar Porque a mi me gusta Mucho jugar Y yo me quiero despedir Jugando Si vos me lo permitís Yo veo el bandoneón Guille toca muy bien El bandoneón Pero como hace Para tocar las dos cosas juntas Era medio imposible Así que Cristian Hoy te voy a hacer Lograr de este lado De la cámara Si te animas A acompañarlo con la viola Yo quiero cerrar Con ustedes dos Haciendo algo ¿Puede ser? Bueno, muchísimas gracias A ustedes A la gente Esto es un regalo Para vos Para Cristian Y toda su audiencia Su televidente Así que muchas gracias Por la invitación Venga Cristian Me retiro señores y señores Guille Vignolo Y mi Cristian Murúa Cerrando juntos acá En un zapada Se le dice jugando Vamos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La chancarina chasqueña, la más chorcada ¡Gracias! 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 ¡Me quedo acá! ¡Mire! ¡Con los dos! ¡Señoras y señores! ¡Que no se calle el cantor! ¡Hoy! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, nuevamente estamos acá para seguir hablando de la tuberculosis en la zona. Dijimos la semana pasada que para el año 1900, Fermín Rodríguez había construido como emprendimiento privado, pero con un crédito de la Nación, el primer sanatorio climatérico. La enfermedad de la tuberculosis tenía como terapia solamente el clima. Se habían descubierto, higienistas del siglo XIX, habían descubierto que el clima seco de montaña era excelente para curar el vacilo del COJ. Sin embargo, la enfermedad, si estaba muy avanzada, era incurable. Y había tantos enfermos que por fin el Gobierno Nacional decide construir los nuevos pabellones en Santa María. La gente llegaba de todas partes del país y de países extranjeros a alojarse. De los cuatro pabellones principales para alojar a los enfermos, dos eran para mujeres, el Tornu y el Dr. Pena, y los dos del norte, el Gache y el Rawson, eran para hombres. Los sexos estaban divididos por un alambrado. Es decir, había un alambrado grande que dividía los dos hospitales del sur, los dos pabellones del sur y los dos del norte. La convivencia era muy, muy difícil, porque en general era gente joven. La tuberculosis puede llegar a hacerse crónica y pasar toda tu vida con ese estado, pero no morirte. Y sin embargo, cuando te toma en la juventud, ahí era el problema grave. Así que, en general, eran personas jóvenes. Y los jóvenes tienen deseos, quieren amar, están prácticamente abandonados por sus familiares. En muchos casos es como una muerte civil. Por más que te cures, la mayoría de las familias no los aceptaba por temor a una recaída o al contagio. Así que, los que tenían la suerte de curarse, podían quedarse viviendo en la región. ¿Qué pasaba? Muchos conocían ese sitio, conocían el hospital y querían quedarse ahí. Entonces, empezaban a trabajar, a colaborar en cualquier tipo de tareas, hasta que se produjese una vacante y ellos pudieran tomar el puesto. El hospital se termina de inaugurar todos los pabellones, toda la maravillosa obra que se realiza, porque realmente el Estado Nacional era rico en aquel momento. Y instala unas vías, construye el puente que se termina el 20 de octubre de 1920. Se termina el puente de ingreso al hospital. O sea, se había construido todo sin tener un puente. Se cruzaba por unos rieles el río. Y se instalan unas vías. Hay varias fotos que muestran las vías. Y, supuestamente, hubo una locomotora, una Decovil. ¿Qué era una Decovil? La Decovil es una locomotora portátil. Es decir, se pueden instalar hasta 8 kilómetros de vía y después se pueden levantar y colocarlas en otro lado. Hay muchas teorías de por qué nadie vio la Decovil y no existen registros fotográficos. Sin embargo, están las vías. Creo, estimo, que tiene que ver con esto. Con que usaron esa Decovil al principio y después, cuando ya compran la flota de camiones para la proveeduría, se va a trasladar a otro lado. Posiblemente esa máquina se haya trasladado a otro lado. Las vías, sin embargo, quedaron. Cuando en el año 2010 se le pone el nombre de Bicentenario al Puente de Santa María, se sacan esas vías que han quedado en una canchita en Villatilla. ¿Qué pasaba? La gente llegaba, era transportado desde la parada. Recién vamos a tener en el 1923 la construcción de la parada de Santa María. Hasta ese momento lo mismo, paraban ahí, no era una parada oficial, y en un carro eran transportados los enfermos. Incluso el vagón de ferrocarril que traían los enfermos quedaba 24 horas siendo fumigado. Claro, nadie quería volver a usar eso hasta que no lo hubieran desinfectado. Los enfermos llegaban con sus pertenencias. Generalmente todo lo que traían era, como era una sensación de que uno podía llegar y quedarse y morir, traían todo, todo. Sus libros, sus joyas, las personas con dinero. Y los cuatro pabellones tenían y tienen, porque los que quedan lo tienen, tienen un subsuelo a donde se alojaban todas las pertenencias que se iban fichando y quedaban registradas. Cuando el paciente moría, si nadie venía, eso pasaba, esa herencia vacante pasaba al Estado y permitía después seguir el mantenimiento del funcionamiento del hospital. Les dejaban dos mudas de ropa y le daban una vacinilla, es decir, una escupidera con tapita de bronce, porque el enfermo de pulmón realiza una toga y larga un esputo, que es un moco sanguinolento lleno de vacilos. Toda la construcción del hospital estaba preparada, sus revestimientos de azulejos, los zócalos, curvos, estaban preparados para que si por casualidad alguien largaba un esputo, resbalara y después se pudiera limpiar fácilmente. ¿Quiénes atendían a estos enfermos? Dijimos que los enfermos, los hombres, estaban en el gache y en el hospital Rawson y los atendían unas hermanas de la caridad, que tenían incluso una iglesia, una pequeña capillita que estaba dentro del primer hospital. Los pabellones todos tenían una sala de biblioteca y de lectura. No nos olvidemos que para esta época todavía no había nacido ni la radio y el único solaz, el único entretenimiento era la lectura. Así que el bordado para las mujeres y la lectura, el jugar a las cartas, todas actividades sedentarias, eran la base de la convivencia. Había que estar varias horas por día en una reposera, en galerías con media sombra porque era parte de la terapia, pero ni siquiera se podía hablar. Es decir, uno estaba acostado al lado de otra mujer pero no podía hablar absolutamente nada. Tal era la rigurosidad de la terapia. La alimentación era fundamental. Como dije antes, la tuberculosis mucho era producto de la desnutrición. Entonces llegaban al hospital todos los días desde Río Primero. Llegaban, bueno, primero de esta zona y después más adelante de Río Primero, mil litros de leche. Esa leche tenía que servir para todo tipo de compuesto de comida que se hicieron en el hospital. Tenía su propia proveeduría. Hay muchas fotos que ya las vamos a ver en donde se ven los quesos, los fiambres, los jamones. Era tal el rigor que tenían para alimentarlos que después del desayuno a las 10 de la mañana les daban una colación de jamón. Pero, ¿qué problema tenía? El tuberculoso era una persona que no tenía apetito. O sea, que daba una mordidita y tiraba y en eso había que descartarlo y tirarlo. No se podía ni siquiera darle a los animales porque siempre se tenía miedo que eso se pudiera, que el vacilo que estaba presente en ese alimento pudiera contaminar de alguna forma. La vida fue muy dura. En esta coexistencia hubo muchos nacimientos porque, como dije, eran jóvenes. y necesitados de afecto. Así que, a pesar del alambrado que separaban las mujeres de los hombres, hubo muchos nacimientos y hubo muchos niños que fueron adoptados en la zona. Recién en el año 1939, Susana Funes, que había visto el problema tan grave que era esa coexistencia en un mismo edificio de hombres y mujeres, decide por testamento sus bienes que sean destinados a la construcción del Hospital Funes. Entonces, todas esas mujeres y todo el personal de atención femenino pasaron al Funes que se va a dedicar exclusivamente al personal femenino y todos los hombres se van a quedar en Santa María. Existía una moral entre los enfermos que era absolutamente deprimente. ¿Por qué? Porque un enfermo se despertaba y miraba que el de la cama de al lado se había muerto la noche anterior. Y eso era como un contagio. Era muy raro que primara un espíritu de alegría en el hospital, porque era como estar condenados en vida. Los enfermos tenían en cada pabellón un salón de lectura y una biblioteca y empezaron a volcar toda su angustia, su malestar, su existencia. Los que tenían capacidad y formación empezaron a escribir pequeñas novelas y pequeños cuentos en forma manuscrito que fueron encuadernados y ya para 1930 había varios de esos libros. Han desaparecido absolutamente todos. Estuve en una pesquisa de un practicante que tuvo el hospital por allá por la década del 60, donde todavía estaban esos libros, pero no lo he podido conseguir. Esta persona murió, murió Hugo Russo, que me había facilitado todos estos datos y que me contó que esta colección se llamaba Guau Guau, que yo lo publiqué en el grupo. ¿Por qué Guau Guau? Porque es el ladrido lastimoso del perro a la luna a la noche. Es el dolor de saber que a lo mejor uno no amanece. Es esa melancolía que suele generar la noche, porque para muchos, muchos morían durmiendo. Entonces, todo ese sufrimiento fue volcado en esta colección de la cual, por desgracia, no encontré ningún libro porque sería sumamente valioso. El hospital, con el paso del tiempo, aparece la cura para tuberculosis. Creo que se llamaba Paracipam, el medicamento, no me puedo acordar. No es la penicilina, que es específica para curar la tuberculosis. Y, paulatinamente, el hospital va a ir dejando de tener la cantidad de enfermos que tenía, porque ahora la cura se hace ambulatoria. Es decir, el médico le daba el remedio, se podía volver a su casa y se iba a curar. Sin embargo, cuando uno tenía el pulmón totalmente cavernoso, carcomido, era imposible curarse ni con los remedios últimos de posguerra. Por lo tanto, siguió habiendo enfermos de tuberculosis hasta alrededor de 1972. Cuando el hospital Santa María se cierra para los enfermos tuberculosos, se reconvierte en el sanatorio de salud mental, la colonia de salud mental. Y todos los enfermos, los que quedaban, pasaron al funes. Es decir, estos hombres pasaron a ser alojados en el funes. Sin embargo, continuó estando un pabellón de aeronáutica que también tuvo a enfermos de la marina, que también eran crónicos. Y según recuerdo yo, porque mi padre estuvo a cargo de eso, hasta el año 86 todavía estaba funcionando. Es decir, que la tuberculosis, si estaba avanzada, no había cura y siguió habiendo muchos enfermos. León Malamud, inmigrante del este de Europa, es quien instala una casa de fotografías y que filmó esta película que estamos viendo gracias a que su cuñada, la mamá del doctor Malamud, estuvo internada por un problema ganglionar. O sea, que no solamente había tuberculosis, sino que había otros padecimientos. Gracias a que ella está ahí en esa imagen, el doctor Malamud me dice, esa que está ahí es mi mamá y la película es de 1927. Porque los últimos 12 años lo que estuve haciendo yo fue rastrear todo eso que está en las películas, que son varias, que están todas juntas, y poder ir descubriendo de qué tratan las películas. La filmación de Santa María muestra un 12 de octubre, que era un momento de confraternidad, de festejo a donde venían los médicos, las esposas, a donde compartían las enfermas y los enfermos, carreritas de embolsados, carreras de caballo, comidas tipo picnic. Y lo que podemos ver ahí era, primero que se ven maravillosamente los edificios nuevos, cómo se servía, cómo era el sistema de comida, porque de la cocina central, la comida partía caliente a cada uno de los cuatro pabellones. El hospital llegó a tener 1.200 enfermos y 800 empleados. Una verdadera ciudad hospital. Esa ciudad hospital permitió el crecimiento de Cosquín, porque era un barrio de Cosquín, Santa María, y fue una expansión demográfica importantísima. Los parientes que se instalaron, que no tenían miedo y acompañaban a su familia, muchos empezaron a pobrar, Villatillar, Santa María, Cosquín, se fue poblando con los enfermos recuperados, con los familiares de los enfermos. Un personaje, un médico muy destacado, de los primeros tiempos, ya contratado por Fermín Rodríguez, que llega nuevito, es el doctor Cetrángulo. El doctor Cetrángulo hizo una serie de escritos que realmente son bastante espeluznantes, cuando uno piensa que muchos de los enfermos fueron conejillos de India, porque Cetrángulo no sabía nada de la tuberculosis cuando llega, y empieza a experimentar a través de la lectura y de la experiencia que va juntando, decide crear él mismo una máquina para hacer el neumotoras, es decir, inmovilizar el pulmón, poniéndole aire, y de esa forma algunos se empezaron a recuperar. Es decir, todos los tratamientos previos a los antibióticos que son del posguerra, después del año 45, todos los tratamientos previos realmente eran terribles, eran invalidantes, todavía hasta no hace mucho había gente cosquín con la espalda doblada, producto de haberle sacado varias de las costillas para inmovilizar el pulmón. La tuberculosis fue determinante en la expansión del pueblo, en el crecimiento demográfico y en el crecimiento económico, incluso mucha gente se radicó acá y puso sus comercios por eso. El río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, cayendo desde las cumbres, viejas voz desde el pasado, que no se calla el cantor, se necesita su canto. Y el ánimo, mi viejo río, que en todo mi se ha enamorado, las coplas que tras las sierras, un manantial te ha dejado, que no se calla el cantor, con esa voz en lo alto. En su milenaria marcha, se escucha la pachamama, ella sabe de poetas, de manos y de guitarras, que no se calla el cantor, que nos quedamos sin nada.